Sismo de 7.1 grados acude Guerrero, causó pánico en diversos lugares, principalmente en Acapulco y Chilpancingo. En Iguala y principalmente en la zona norte no se registraron daños mayores derivado del movimiento telúrico. Pobreza disminuye 1.6% en Guerrero, asegura al Cuneval. Durante la séptima reunión, Ascudillo y Evelyn abordan trabajo del DIF estatal. Aseguran en el Congreso que antepondrán grupos parlamentarios el diálogo y el consenso por el bien de los guerrerenses. Se dejarán de lado intereses personales o de partido. Aprueban ley de revocación de mandato con 290 votos a favor y 195 en contra. La Cámara de Diputados avaló sin cambios el proyecto que aprobó la Cámara de Senadores. Estas son las noticias de hoy miércoles 8 de septiembre del 2021. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Hola, mi nombre es Jorge Albarrán y el día de hoy estoy aquí para invitarte a que no dejes solos a nuestros amigos de la Cruz Roja. Por favor, coopera con ellos. Ellos siempre estarán disponibles para ti en caso de que algún día los llegues a requerir. Hoy ellos requieren de nuestro apoyo. No dejes de cooperar con la Cruz Roja. Un joven muerto en Coyuca de Benítez, daños materiales, personas desalojadas de inmuebles y pánico dejó el terremoto de magnitud 7.1, cuyo epicentro fue a 14 kilómetros al suroeste de Acapulco a las 20.47 horas de este martes, el que hasta las 23 horas llevaba 92 réplicas con la mayor magnitud de 5.2. La muerte de esta persona fue confirmada por el gobernador Héctor Astudillo Flores. Aproximadamente a las 23 horas, la Secretaría de Protección Civil agregó que esa persona fue identificada como Eliodoro Hurtado, de 19 años de edad. La dependencia informó que el deceso ocurrió en la localidad Luces del Mar, municipio de Coyuca de Benítez, y que cayó de su motocicleta al perder el control durante el terremoto. En este mismo municipio también se registraron daños en viviendas por fisuras. Protección Civil Estatal reportó que en Guerrero el sismo fue percibido muy fuerte en las regiones de Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Centro y Norte, y de moderado a fuerte en la tierra caliente y montaña. Indicó que en Acapulco hubo daños estructurales y daños en ventanales en varios inmuebles y viviendas. 12 reportes de fugas de gas LP en diferentes puntos. Además, cayeron rocas en diferentes puntos, principalmente de la avenida Oceánica, cerca del restaurante Sibú, afectando un carril. Fallas de energía eléctrica en diferentes colonias y que se habilitó la unidad deportiva como refugio temporal. Indicó que algunos hoteles de la zona costera registraron diversas afectaciones y los huéspedes y el personal tuvieron que ser evacuados. En bares y restaurantes también hubo daños. Sobre algunas avenidas como la escénica se registraron deslaves de tierra y piedras. En el Hotel Cristal incluso cayeron algunos pilares sobre vehículos. Igual se registraron crisis nerviosas de personas, la suspensión de energía eléctrica, caída de cableado y bardas, entre otras afectaciones. Fueron evacuados varios vecinos de algunas unidades habitacionales en donde también hubo afectaciones. La desesperación, el pánico, también hundió en hospitales donde sacaron a pacientes en sillas de ruedas, camillas y hasta cargando y fueron evacuados por todo el personal. En Chilpancingo se sintió de manera también bastante fuerte y también se causaron algunos destrozos como la barda perimetral de Casa Guerrero, entre otros que hasta el momento no reportan mayores incidentes. Por otra parte, aquí en Iguala las autoridades no reportan daños graves, heridos ni pérdidas humanas por el sismo registrado anoche a las 20.47 de magnitud 7.1 y con epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco. La misma noche del martes, el reporte de la Cruz Roja Mexicana, delegación Iguala, a través del radiooperador Enturno, reportó que hasta ese momento no se habían registrado incidentes mayores, aunque precisó que la benemérita institución estuvo en alerta por algún llamado de emergencia de parte de la ciudadanía. Durante un breve recorrido al norte de la ciudad de Iguala se pudo observar que no se registraron hechos que lamentar, al sur tampoco, ni en los occidentes ni ponientes. Aunque alguno que otro habitante sí sufrió crisis nerviosa, pues según versiones en ese momento se encontraban ya descansando, otros cenando cuando sus hogares comenzaron a moverse por lo que tuvieron que abandonar. Cabe señalar que el sismo de aproximadamente 45 segundos de duración en la ciudad de Igualteca sí se sintió y muy fuerte. Se movían las casas y las calles literalmente culebreaban. Ese fue el testimonio de uno de los vecinos que salió despavorido de su casa a la altura de Hermenegildo Galeana. Hasta el cierre de la edición de este periódico, el día de ayer no se tenía información de daños físicos o personales por el sismo de magnitud 7.1 que se sintió en esta región norte. Así lo indicó vía telefónico el coordinador regional de protección civil en el estado, Rafael Mendoza Valenzo, quien señaló que hasta el momento ni en el 911 ni en las direcciones de protección civil municipales se habían reportado absolutamente nada y que se espera recabar información en el transcurso de la noche, madrugada y por supuesto a partir de esta mañana cuando con la luz del sol se pueda visualizar algún tipo de deterioro. En otros temas, derivado de las mesas de trabajo correspondiente en la entrega a recepción, el gobernador Héctor Astudillo Flores y la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda se reunieron por séptima ocasión en donde se habló del trabajo que se ha realizado por parte de la presidencia del DIF Guerrero a cargo de Mercedes Calvo y de sus colaboradores en estos casi seis años. Durante su exposición la señora Mercedes Calvo destacó que en Guerrero, de acuerdo a cifras del Coneval, se logró una disminución de un 1.6% de los índices de pobreza. Dijo que en cuanto a asistencia alimentaria en comparación con la anterior administración se aumentó un 40%, en la asistencia médica un 31%, en la rehabilitación a personas con discapacidad aumentó 23%, la atención a adultos mayores creció un 110%, en proyectos productivos un 21% y en atención y protección a la niñez y adolescencia un 21%. Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que es de destacar y de reconocer los avances alcanzados por todo el equipo del DIF, quienes nuevamente se ubican en el primer lugar en el país de los sistemas DIF estatales por su extraordinario desempeño y calidad en sus servicios. En otros temas, grupos y representaciones parlamentarias de la 63 legislatura coincideron en la necesidad de trabajar con base en el diálogo, los consensos y la unidad sin intereses particulares ni de partido y poniendo siempre por delante los intereses de las y los guerrerenses. En la sesión de este martes, las y los diputados Leticia Mosso Hernández del PT, Manuel Quiñones Cortés del Verde Ecologista, Raimundo García Gutiérrez del PRD, Héctor Apresa Patrón del PRI y Alfredo Sánchez Esquivel de Morena, fijaron su postura en relación con el inicio de los trabajos de la 63 legislatura al Congreso del Estado. En otros asuntos, la Cámara de Diputados envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Revocación de Mandato del Presidente de la República. Tras casi siete horas de discusión con 290 votos a favor de sus aliados y 195 en contra de la oposición, se avaló sin cambios el proyecto que aprobó el viernes la Cámara de Senadores. Con ello, se confirmó la pregunta a realizar en marzo de 2022. ¿Estás de acuerdo en que a el presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? A lo largo del debate, la oposición consideró que la consulta de revocación es innecesaria, pero Morena y sus aliados defendieron que se trata de un ejercicio para no sostener en la presidencia a personas que solo dañan a México como se hizo ya en el pasado. Así lo aseguraron. Volvemos con más información después de esta pausa comercial. ¡V chauffos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de escuchar el mensaje virtual del Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, resaltó la importancia de hacer un reconocimiento a los docentes durante la pandemia y a quienes han perdido la vida por el COVID-19. En un acto realizado en las inmediaciones de la Sección 14 del CENTE, a puerta cerrada, y al que no se convocó a la prensa, dijo que se regresará pronto de manera regular a las clases presenciales por la entidad, con el apoyo de los padres de familia y docentes, y agregó que actualmente en general se está enfrentando uno de los desafíos más fuertes que se tengan memoria en este sector educativo. Durante su mensaje, mientras que fuera normalistas de Ayotzinapa mantenían un bloqueo en el entronque que conecta a la autopista del Sol, destacó que en el sector educativo se está viviendo un proceso junto al de la salud, sobre cómo poder armonizar, cómo privilegiar la educación en esta pandemia sin lesionar el derecho a la salud, tanto de los maestros como de los alumnos. En otros temas, un departamento en Acapulco y una casa en Ixtapas y Guatanejo serán parte de los 22 premios en especie que el gobierno federal, a través de la Lotería Nacional, va a sortear el próximo 15 de septiembre, cuyos fondos se recaudarán y serán destinados para dar estímulos económicos a los atletas mexicanos que compitieron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Este martes, por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a participar en el gran sorteo especial número 248 de la Lotería Nacional, que se realizará el 15 de septiembre. López Obrador dijo que es muy importante este sorteo y dijo hacer un llamado a la población para que todos puedan ayudar comprando uno, dos o tres o cuatro o cinco cachitos, todos los que sea su voluntad, así literalmente lo dijo, y va a destinarse el recurso que se obtenga para apoyar a quienes participaron en los Juegos Olímpicos, tanto en la primera etapa como en los Paralímpicos. Todos los deportistas van a recibir un apoyo, un estímulo y va a salir ese recurso de esta rifa, así lo explicó. En la conferencia matutina se explicó que se estarán a la venta dos millones de cachitos de lotería y cada uno tendrá un costo de 250 pesos y que será el primer sorteo con 22 premios en especie. En otros temas, el presidente municipal de Taxco, Marcos Efraín Parra Gómez, rindió su tercer informe de gobierno en el que destacó los logros de su administración en el periodo 2020-2021. Este gobierno, que está próximo a concluir, resalto, no permaneció de brazos cruzados ante las limitaciones presupuestales, deudas heredadas y mucho menos ante los momentos más crudos y álgidos de la pandemia. Así lo destacó Marcos Efraín Parra Gómez al dar a conocer las acciones alcanzadas de su administración en los temas de seguridad, obra pública, educación, salud, economía, programas sociales, entre otros. Y subrayó que, a título personal, esta pandemia ha sido muy dolorosa para muchas de nuestras familias. La pandemia me arrebató a mi madre y a mi hijo y amigos entrañables. Yo mismo padecí el contagio. No me es ajeno el dolor. Así lo comentó. De esta forma, resaltó que desde el primer día de la pandemia su gobierno estableció las acciones necesarias para evitar la propagación de contagios. En las inmediaciones de las oficinas de hábitat se fabricó gel, cubrebocas y sanitizante en favor de la salud y la economía de las familias tasqueñas. Destacó obras en materia de internet gratuito para todos los tasqueños, en materia de agua potable y alcantarillado, así como de iluminación LED en la ciudad. Para conocer todos los detalles te invito a consultar las páginas de la versión impresa de tu periódico Diario 21. Y finalmente, con 10 votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró este martes inconstitucional la penalización del aborto. Esta decisión implica la invalidez del artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila, la cual planteaba la imposición de una pena de prisión de uno a tres años a la mujer que voluntariamente interrumpiera su embarazo y que se hacía extensivo a las personas que le asistieran. A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitucional, procesar a una mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. A partir de ahora, se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. Así lo dijo el ministro presidente Arturo Fernández Saldívar Lelo de la Rea. El recurso se refiere a una ley que en ese estado y afectará de forma inmediata solo esa región, pero establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país que deberán actuar en el mismo sentido si les llegan casos similares. Así lo dijo el presidente de la Corte. El lunes inició la discusión de tres acciones de inconstitucionalidad para despenalización de la interrupción del embarazo, así como el derecho de los médicos a oponerse a practicarlo, con base a la llamada objeción de conciencia. Los proyectos fueron elaborados por la ponencia del ministro Luis María Aguilar, quien propuso avalar el artículo 10 bis, segundo y tercero transitorios de la Ley General de Salud, que prevén la figura de objeción de conciencia. Para más detalles, también te invito a consultar la versión impresa de tu periódico Diario 21. La Ley General de Salud La Ley General de Salud Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas imágenes las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Lorran, muchas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos el día de mañana. Recuerda, hay que seguir utilizando el cubrebocas, lavándonos las manos frecuentemente y manteniendo la sana distancia. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. La Ley General de Salud La Ley General de Salud